Hola que tal futuras y futuros DJs, como están? En esta ocasión les traigo un nuevo video solicitado por un suscriptor llamado Danny Daxleer Amiga amigo, este video es para ti Y en este video el amigo nos solicita un tutorial sobre como realizar la conexión en estéreo de un equipo de audio Así que para esto vamos a ocupar los siguientes materiales Únicamente vamos a utilizar un amplificador de la marca Backstage, modelo CS20000 Vamos a ocupar también una mezcladora compacta de 8 canales de la marca Behringer En específico el modelo Zenix 802 Ya para la etapa de potencia de las bocinas Vamos a ocupar un par de bocinas de medios 15 pulgadas de la marca Servin Vega Las cuales ustedes ya conocen perfectamente bien Ahora amigos pues se va a tratar de realizar el tutorial sobre la conexión estéreo de un equipo compacto pequeño Que es pues perfecto y normalmente lo que ustedes ocupan cuando van iniciando Así que chicas, chicos, futuras y futuros DJs Espero que lo disfruten mucho Y vamos a verlo Venga Ok amigos ya nos encontramos aquí en el recinto Spectrum DJ Y a continuación les voy a mostrar pues los componentes que vamos a usar para las distintas etapas De este video demostrativo sobre la conexión de un equipo sencillo En modo estéreo y pues obviamente sus ventajas Entonces como podrán ver La primera etapa que es la etapa de señal de audio La vamos a estar trabajando con nuestra laptop De aquí vamos a sacar un tipo de señal de audio Y también vamos a estar trabajando con nuestro controlador MIDI Core Generador de pistas El muy famoso Chaos Path Esa es la primera etapa La segunda etapa es decir la etapa de mezcla La vamos a estar trabajando con nuestra mezcladora compacta Zenix 802 de Behringer La tercera etapa La etapa de potencia La vamos a estar trabajando con nuestro amplificador CS20000 de la marca Backstage Y finalmente La cuarta etapa Que es ya la etapa de salida de audio La vamos a estar trabajando con nuestras bocinitas Servin Vega que tenemos de aquel lado Se trata de dos bocinas de 15 pulgadas De rango completo En estos momentos no vamos a estar trabajando con los bajos Vamos a trabajar únicamente esas bocinas Con este amplificador en modo estéreo Y en rango completo Así que amigos Ahora les voy a mostrar la conexión de los equipos Vamos a verlo Ok amigos Como podrán ver Aquí vamos a estar manejando La salida de señal de la computadora A través de un conector que tiene Conexión TS de 3.5 milímetros Este cable En su extremo En su otro extremo Va a entrar a nuestra mezcladora También con conectores TS Pero ahora de un cuarto de pulgada Y va a estar conectado Ambas líneas Van a estar conectadas A un canal estereofónico De nuestra mezcladora Es decir Un canal que tiene entrada en L Y que tiene entrada en R Tal como podemos ver aquí R Y L de este lado Sale Ahora vamos Con La conexión de la salida De nuestro controlador Chaos Pad Este controlador Va a manejar La salida de señal Con conexiones Tipo RCA Las cuales Obviamente También son En modo estéreo Y vamos a llegar A nuestra mezcladora Con el mismo conector RCA Y lo vamos a adaptar Con adaptadores De RCA También A jack De un cuarto TS Sale Y al igual Que la señal Proveniente De la laptop También va a estar Ingresando A un canal Estereofónico Que tiene entrada De señal En L Y en R Y por lo tanto Ambos canales Van a tener Ambas salidas De señal Es decir Van a tener salida Hacia el lado izquierdo Y hacia el lado derecho Sale Posteriormente Nosotros vamos A enviar La salida estéreo De nuestra mezcladora Con este tipo De cables Como pueden ver aquí También tiene la salida En L Y en R Y estos Son cables Que traen También conexión De jack De un cuarto Tipo TS Vamos a salir Directamente Con esos cables Y vamos A entrar Al panel Trasero De nuestro Amplificador Pero Ya con Conexiones XLR Y están Las dos Conexiones Y como podrán Ver La salida De audio Que viene De nuestra Mezcladora Viene En modo Estéreo Y como Ambas Señales Las estamos Ingresando A cada Canal De nuestro Amplificador El cual Se encuentra En modo Estéreo Nuestro Amplificador También va a estar Trabajando En modo Estéreo Ahora bien Si nos vamos Ya a las A la etapa Final Que es la De salida De audio Es decir La línea Que va Hacia nuestras Bocinas Nos vamos A encontrar Con que También va A estar Trabajada En estéreo Es decir Vamos a tener Dos salidas De señal Que pueden Llevar La misma Señal O pueden Ser Diferentes Y la vamos A trabajar Con conectores Tipo Banana El cual Pues la Gran mayoría De ustedes Ya los Conoce Y va A viajar Por el Cable Los cables De señal Que van A ingresar Por la parte Trasera De nuestra Servin Vega Van a ingresar Con conectores Tipo Speakon Y como pueden Ver Desde la Mezcladora Estamos saliendo Hacia nuestras Bocinas En modo Estéreo Todo está En modo Estéreo Tenemos Dos entradas De señal Cada Una En un Canal Estéreo Que Las podemos Mezclar En nuestra Mezcladora Y vamos A salir Con la Señal General También En modo Estéreo Que entra A nuestro Amplificador Que también Se encuentra En modo Estéreo Y de ahí Da salida De potencia De audio Hacia nuestras Bocinas También En modo Estéreo Sale Esa Digamos Es la Parte Física De la Conexión De un Equipo Pequeño En modo Estéreo Ahora Vamos a mirar Con detenimiento Que es lo que pasa En nuestra Mezcladora Para que La mezcla De sonidos Pueda ser Homogénea O pueda Ser Desplazada Hacia el L O hacia el L R Dependiendo Las necesidades Que tengamos Así que Vamos A verlo Ok amigos Esto Que les voy A mostrar O de lo que Les voy a hablar Ahorita Pues Si ustedes Se dedican Únicamente A la reproducción Ya de Música Grabada Prácticamente No lo van A ocupar Nunca Pero Siempre Es importante Saberlo Ahora bien Si ustedes Son DJs Profesionales O hacen Música En vivo O se Dedican También A la Sonorización De Artistas Pues Esto Si es Algo Que les Puede Ayudar Mucho En caso De que Lo hagan A nivel Amateur Y Pues Quieran Aprender Un Poquito Más Entonces Pues Les voy A explicar Cómo Va a Estar El Asunto Aquí Vamos A estar Trabajando Con Nuestra Computadora Donde Vamos A reproducir Una Pista De Audio Y Ahorita Vamos A Encender Nuestro Chaos Pad Que Nos Va A Estar Enviando Una Señal Melódica Una Base A Uno De Los Canales Estéreo De Nuestra Mezcladora Y Con La Computadora Nosotros Vamos A Estar Enviando La Señal De La Voz Hacia Nuestra Mezcladora Noten Como Ya Le Di Iniciar Y Automáticamente Se Reproduce La Base Que Nosotros Ya Tenemos Pre Grabada Si Se Dan Cuenta Les Había Dicho Que Esta Señal Es La Que Viene Del Chaos Pad Y Ahorita Está Todo A Nivel Neutro Y Aquí Tenemos Como Ustedes Pueden Ver Tenemos El Potenciómetro De Balanceo De La Dirección De Salida De Esta Señal De Audio La Cual La Podemos Mover Al Lado Derecho Y Al Lado Izquierdo En Este Caso Lo Vamos A Dejar Neutra Eso Significa Que La Señal Que Entra A Este Canal Va Estar Estar Saliendo Saliendo Modo Estéreo A Través De Estos Cables Y Por Lo Tanto Esa Señal Se Va Estar Reproduciendo Tanto En La Bocina Izquierda Como En La Bocina Derecha Del De De Allá Este Es El Modo Más Fácil Más Básico De Trabajar Sin Embargo No Siempre Es Lo Mejor Que Nosotros Podemos Hacer Sobre Todo Por Ejemplo Que En Este Caso Estoy Trabajando Una Señal De Tipo Rap Que Incluye Mucha Frecuencia Baja Y La Cual Estoy Trabajando También Con Mucha Señal Vocal Que Trabaja Frecuencias Medias Y Altas Entonces Como Podrán Ver Este Es El Canal De El Caos Pad El Cual Está Liberando Las Frecuencias Bajas Y Como Ustedes Sabrán O Si No Lo Saben Pues Ya Se Los Voy A Mencionar Aquí Las Frecuencias Bajas Son Más Audibles En Nuestro Oído Izquierdo Por Lo Tanto Cuando Nosotros Estemos Trabajando Nuestro PA Principal En Modo Estéreo Siempre Es Más Recomendable Y Más Agradable Para Nuestro Público Enviar Las Frecuencias Bajas Hacia El Lado Izquierdo Del Público Es Decir Hacia Nuestra Bocina Derecha Y Para Eso Nos Vamos A Apoyar Precisamente De Los Selectores De Posición De Salida Ahora Ahorita Les Repito Ambos Canales Están Enviando La Señal Que Reciben A Las Dos Salidas La Salida L Y La Salida R Es Decir Las Dos Escuchan En Las Dos Bocinas Pero Ahora Vamos A Hacer El Siguiente Movimiento Vamos A Enviar La Señal De La Voz Únicamente A La Salida Izquierda Y Vamos A Enviar La Salida De La Pista La Señal De La Pista Únicamente A La Salida Derecha Eso Significa Que Ahora En Nuestro Amplificador Vamos A Estar Trabajando El Canal A Con La Frecuencia De La Pista Con La Frecuencia Baja Y El Canal B Con La Señal De La Voz Es Decir Con Frecuencias Medias Y Altas Si Se Dan Cuenta Así Ya Nos Estamos Ahorrando Incluso Un Crossover Un Crossover Externo Nos Ahorramos Cables Nos Ahorramos Costos Únicamente Trabajando Nuestros Sonidos En Distintas Direcciones De Salida Lo Lo Cual También Se Va A Derivar En Que Vamos A Tener Mayor Claridad Mayor Fidelidad En El Manejo De Los Sonidos Entonces Pues Vamos Ahora A Ver Cómo Se Escucha Pongamos Atención Allá Vamos A Escuchar Primero El Audio Con Las Salidas Neutras Es 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 Únicamente Subimos El Potenciómetro Y Escuchamos Un ¡Suscríbete! 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 Mover al mínimo cualquiera de estos dos potenciómetros Las señales que se están reproduciendo allá no cambian Esto debido a que tenemos los selectores de dirección de salida en modo neutro Es decir, tenemos ambas señales, ambas fuentes de señal Saliendo por aquí y saliendo por acá Están mezcladas Pese a ser estéreo Las dos salidas estéreo Tienen exactamente las mismas señales Ahora veamos Cuál es el efecto contrario Cuando a cada canal Le proporcionamos Frecuencias de audio distintas Y para eso Pues primero vamos a regresar nuestra pista de voz Ahí está otra vez Y vamos ahora a darles direcciones diferentes A la dirección de las vocales De la pista vocal Le vamos a dar La dirección L Y A la Señal De la base Musical Le vamos a dar la dirección R Por lo tanto La pista del Chaos Path Va a estar saliendo Por esta bocina Y la dirección vocal Va a estar saliendo por esa bocina Ya están divididas Ahí ya las vemos divididas Entonces ahora sí Subamos el volumen Y notemos Como para empezar Tenemos Una señal de audio Más pura Más limpia Y después nos vamos a Acercar A las bocinas Para ver Cómo cambia La frecuencia de salida De cada una De ellas Entonces Subamos El volumen No Más Podemos Más 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 Versículo Más 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 But good lord, this is fucking depressing And good lord, I got some fucking questions I think it's time for some motherfucking confessions Wake up Carl, wake up Carl My answer to every question, but fuck y'all How many niggas told me I was gonna fail Cause I gotta listen niggas that can go to hell They feel like I own something cause they know me will call me and say Cause I won't come back Como podrán observar amigos Estamos ahora sí enviando distintas señales Hacia distintas salidas de canal Por lo tanto, tenemos cierta salida de señal aquí Y cierta salida de señal de este lado Cuando nosotros estamos trabajando un PA principal Ya con nuestro público es difícil notar estas diferencias Ya que al público le llega una señal homogénea de audio Como si las dos bocinas estuvieran manejando ambas todas las frecuencias Pero al momento de acercarnos a cada fuente de audio Notaremos que estas señales en cada bocina son diferentes Y eso es lo que vamos a checar ahora Vamos a dejar funcionando el amplificador A buen volumen Y nos vamos a acercar Para que ustedes noten la diferencia de frecuencias Estando trabajando en modo estéreo Así que vamos a verlas ¡Suscríbete al canal! 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 Y listo amigos Como pudieron ustedes darse cuenta Como pudieron notar aquí en las grabaciones Trabajando distintas fuentes de audio Ya con el modo estéreo Es decir, dándoles distintas direcciones de salida Desde nuestra mezcladora Podemos trabajar muchas configuraciones de audio E incluso podemos lograr un sonido más nítido E incluso prescindir del crossover o el ecualizador externo Si nosotros hacemos las correctas divisiones de frecuencias aquí Obviamente dependiendo de las fuentes de audio que tengamos Pero a grandes rasgos Este es el modo de trabajar nuestro equipo de audio pequeño En modo estéreo Para sacarles todo el provecho Recuerden ustedes amigos Que después vamos a hacer un video más o menos similar Pero ya manejando también la etapa de procesamiento De ecualización y de división de frecuencias externa Por el momento ustedes pueden ver Que no se requiere de gran equipo Para lograr un buen sonido Únicamente hay que saber trabajar un poco nuestra mezcladora Hay que sacar el provecho de los amplificadores que tengamos Si se dan cuenta este es un CS20000 Amplificador económico Muy funcional Y lo que sí es importante que tengamos Son unas buenas bocinas de alta sensibilidad Con muy buena definición sonora Entonces amigas, amigos Futuras y futuros DJs Espero Espero que este video les ayude mucho Espero que les haya gustado Y que les ayude en el futuro A manejar mejor su sonido Y a tomar las mejores decisiones Para armarse de equipo Recuerden Recuerden que vamos a seguir subiendo más material Más contenido Así que suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún video Y pues Creo que por el momento sería todo Así que amigos Amigas Nos vemos en un próximo video de Spectrum DJ Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!